¡Papá! ¡Léelo! ¡Oh! ¡Jack y las habichuelas mágicas! ¡Me gusta ese! Ok, Tui. ¿Qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer. Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos. ¡Plántalos en tu jardín! ¡Una sorpresa te llevarás! Y así nada más. Un tallo creció tan alto que el cielo tocó. ¡Guau! FIFA y Fufón. El tallo creció y el sol tocó. FIFA, Fidelito. ¡Voy a escalar! ¡Quiero diversión! FIFA y Fufón. Entonces Jack hasta lo alto trepó y a un castillo en el cielo llegó. Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante. Estaba hambriento, era aterrador. Cuando éste lo miró, quiso desayunar. Y eso no estaba en el plan. ¡Fifa, Fufón! ¿Qué tengo aquí? ¡Jum, jum, jum! ¡Fifa, Fidelito! ¡Voy a comerte! ¡No intentes huir! ¡Ja, ja, 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 je, ja, ja! Cuando del gigante Jack huyó, lo escuchó gritar. ¡Pon huevos de oro, tonta gallina! No me digas que no hay más A una triste arpa dorada El gran gigante señaló Toca una melodía, le ordenó Y al mundo entero sacudió FI-FA-FO-FIMA El trabajo de un gigante nunca termina FI-FA-FIDELITO ¿Dónde está mi desayuno? ¡Jum! 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 El gigante se puso a dormir Y entonces Jack urdió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió FI-FA-FO-FIMA De ese gigante Jack escapó FI-FA-FIDELITO La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía y amaba cantar Solo escucha Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso Todos querían hablar con él FI-FA-FO-FIMA Jack es un era Su madre es algo FI-FA-FIDELITO Pastel y leche para todos ¡Jum! 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 Ok, Dewey ¿Has escuchado alguna vez la historia de León y los ratones? Es una historia muy importante sobre la amabilidad y la amistad Papá, cuéntanos la historia Está bien Es algo así como Érase una vez Un león que se durmió Y un par de ratones Chillando apareció Uno sin querer En la cola lo pisó Perdón, señor león Gimió el pobre ratón Molesto lo atrapó Y dijo el gran león Ajá, me despertaste Serás mi colación Oh no, señor león No me vaya a devorar El día de mañana Me puede necesitar ¿Qué? Se supone que debo creer Que tú, un pequeño ratón ¿Me ayudará algún día? Claro, señor león Yo soy un ratón muy amable Sí, muy amable Te dejaré esta vez Pero ten discreción Soy peligroso, sabes Y un gran devorador Gracias, señor león Algún día lo ayudaré Él cumple sus promesas Todos lo saben bien Sí, está bien Ratoncitos ¡Ja! Entonces, el gran gran león Dejó que los dos ratoncitos Siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar A su presa acechando Pero en la red Un cazador Sin más se vio atrapado Rugió y rugió el león Muerto de terror ¡Ble! Es la voz del león No hay problemas Pobre grandulón ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo Estaba el gran león A los ratones vio llegar Y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron Y un agujero abrieron ¡Me han salvado amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto, amigo Grande, pequeño, feroz O manso Así es la amistad Nos encanta ayudarnos Juntos hasta el final Con mis amigos siempre Me gusta estar así Todos juntos Formamos Una familia feliz ¿Te gustó, Dewey? Igual que tú, yo y Holly Siempre nos ayudaremos entre todos ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de cuento! Hagamos la historia de la caperucita roja Yo seré caperucita roja ¿Y Bingo? También puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? ¡De acuerdo! Era una niña vestida de rojo ¡Oh, sí, señor! Con una hermosa capa en los hombros ¡Oh, sí, señor! A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraño ¡Sí, mamá! ¡Ricos bocadillos preparó! ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, no, no No voy a hablar contigo Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré ¡Oh, sí, señor! Pero pronto No se siente bien ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós Y el lobo dijo ¡Sí! La verdad es que la seguiré ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa de la abuela entró ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Quién es? Soy yo, abuela ¡Oh, no! ¿Vas, Aidita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó ¡Oh, sí, señor! ¡Me parece que te oí llorar! ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró ¡Nada, amor! ¡Ven aquí! ¡Contestó! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Son para comerte mejor ¡Bingo! Caperucita llamó ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó ¡Oh, sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! ¡Mi culpa fue! Y ya agregó ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¡No, a mi mamá! Y el lobo se fue Y nunca más regresó ¡Viva! Esta es la historia Del niño Que gritó Lobo A sus ovejas fue a cuidar Fue a cuidar Fue a cuidar En lo alto de una cima Él se puso a descansar Y tan solo por diversión 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 Gritó ¡Un lobo! Sin dudar ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Todos vienen a ayudar Y comenzaron a llegar ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó Las ovejas están bien ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! Se ven muy asustados Toda la noche lo planeó Lo planeó Lo planeó Lo haré de nuevo Lo haré de nuevo Lo haré de nuevo Ya verán Y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión Y tan solo por diversión 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 Gritó ¡Un lobo! Sin dudar Está aquí Está aquí el muy bribón ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobos! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Y una vez más Comenzaron a llegar Y al no ver al lobo El reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo Por ninguna parte! ¡Los ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! Fue una broma Por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! El niño se rió Y pensó Que era gracioso Que una vez más Engañara A los vecinos Y un día Cuidando su rebaño Su rebaño Su rebaño Vio un lobo real Y en pánico entró ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobos! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos Con este gran bribón! Gran bribón Gran bribón Es verdad lo juro No mentiría No es broma Como el otro día ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar ¡Mmm! Cuando al aldea al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón Les pido perdón Prometo que aprendí mi lección ¡Sí! Tres ositos jugaban en el parque Alas escondidas Sin preocuparse Uno de ellos dijo Les quiero sugerir Una linda casa de paja construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino paja usó Entonces se cansó Entonces se cansó Y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¡Rap! 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 ¡Vené! ¡Abre la puerta! Tienes un ronquido que a todos despierta ¡Oh no! Soy un lobo feroz Ya déjame entrar No por los pelos de mi barba Chan Chan Soplaré y soplaré Y tu casa tiraré La amenaza se cumplió Y como ven así fue ¡Ja ja ja ja! Ese lobo está loco Dos ositos jugaban en el parque Alas escondidas sin preocuparse Un osito dijo Les quiero sugerir Una linda casa de madera construir El tierno osito su casa construyó Lo debía Piedras y no leña usó, entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó. ¿Quién es? Abre la puerta, tienes un ronquido que a todos despierta. ¡No! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar. No por los pelos de mi barba, chan, chan. Soplaré y soplaré y tu casa tiraré. La amenaza se cumplió y como ven, así fue. Un tierno osito, nostalgia demostraba. Con fuertes ladrillos construiré mi casa. Dijo sin dudar. Una siesta he de tomar. Su casa construyó y se puso a descansar. Abre ya, abre ya, déjame entrar. Desde la distancia te escuché roncar. ¡Oh, no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar. No por los pelos de mi barba, chan, chan. Soplaré y soplaré y tu casa tiraré. Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó. El lobo sopló y muchas veces lo intentó. No lo logró y en la cárcel terminó. Los ositos muy felices en su casa de madera vivieron para siempre una vida sin fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!